¡Suscríbete al canal! ¿Encuentra la forma de salir de las alcantarillas? ¡Hay que salir de las alcantarillas! ¡Con B! ¡No te pongas nervioso! No, es que ya no estamos aquí. Nos desviamos un poquito. ¡Activa la cámara! A ver si no ves o no se ve. ¡A la mierda la vida! ¡Mierda, mierda! A ver, para allá que hay. ¡Ah mira hay un documento allá abajo! ¡Ahí está! Bueno, ¿cómo comprarlo? A ver, voltea para allá. ¿No puedes ir para arriba? No, se tiraron las escaleras. ¡Sí! ¡Mierda! A ver, por atrás no hay nada. ¡Ah no! Acuérdate, ya te puedes esconder en las alcantarillas chiquitas. Bueno, como meterte. ¡еты mówiącos! Hmmm, ándale mira, por aquí. Perfecto. 有 получилось. Como salimos de aquí? Beam... mire, allá dice algo... Gira... dos válvulas para descargar el agua. ¿Es agua? Si esta agua... Si, porque no vas bajar agua. Entonces sí, vamos bien, vamos por aquí Joder, joder No, 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 vete por allá Vete, no, vete bien, vete por ahí, pero por la derecha Aguanta, que te rodee, no Que te rodee, que te rodee por las cajas, por las cajas Tú síguete, tú síguete, derecha, derecha, derecha Ah, no, por ahí nada, salte, salte, salte Y salida Ah, no manches, qué onda Creo que no Ahorita está cargando Venga, ya empezamos de nuevo Entonces vete, a ver, checa una entrada Si no, vete por la izquierda Checa por aquí, hasta aquí Ya te veo, ya te veo, ya te veo Por ahí, por ahí, mira, por ahí Anda, métete para ahí A ver, te siempre llevo tu cumbia afuera Métete para ahí, agáchate con B Te va a pescar, te va a pescar, te va a pescar Sí, a ver, te llevo A ver, vamos a ver qué anda Nos ha vuelto a matar este, este joder, este ojete Se parece a Jorge, ¿no? Venga, mira Tira las dos válvulas Mira, ya me tiran un poquito Ay, ya me aquí para acá, mira Luego, luego en esta Por ahí apenas va a pasar Ay, te llevo, es que el válvula es que no Estamos esperando a que pase Ahí está, mira Y así ya no nos ve No, nada, tengo que ir Finche barro de miedo Vamos que no nos salga de repente Como otras veces Porque ahí sí nos cagamos Ah, mira, ahí pasas Creo que regresamos No No, vamos a irnos de un para acá Sí, yo me metí No, vamos a irnos de un para acá ¿Todo es que me has perdido? Sí, mira, vamos de un para acá Ah, mira Aquí está la primera válvula, bien Ah, no hay pilas, no hay nada Mira Bueno, hemos encontrado ya la La primera válvula Me estoy empezando a sentir un poco tenso Bueno, ya no siento mis pies Bueno, vamos a dejar Sí, hay que regresar Ahora la otra válvula Debe estar por donde se metió él Ajá Ay, no, 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 no Ay, no, no, no Te vio Ya, ya, ya se va, ya se va Lo empeñé todo Lo empeñaría por tener un hache Es cualquier cosa No, no, no se quita, no, no se quita Y cerra la válvula Y ahí hay lockers Creo que tienes que esconder Deja primero que cierre mi puerta Por si las dudas Tío Bueno, ahí tenemos la segunda válvula Y hay que irnos a Hay que irnos a, ¿cómo se llama? Donde estaba toda el agua hundida, ¿no? Ajá Este, sí Lo oyes, ¿verdad? Sí, ahí sí Sí, ahí viene el gordo, ahí viene el gordo Tiene que ser Maldito sea Qué tensión Ahí va, ahí va, mira Levanta, ahí va Ahí está el joder Tío, el joder Se pescacó gordito nuestro Ay, no mames Y el dolor Sí, ahí va Sí, ahí va Ay, el miedo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ahí va Si hay que irnos por donde venimos no? Si Pero ahí va el borde Pues que es la única entrada y la única salida No lo quiero perder de vista porque luego es cuando te aparecen por otra parte Es por ahí Yo digo no? Si es ahí Y ahí ya se entrenó todo el agua Vas, síguele, síguele Vamos para abajo No me voy a salir por arriba No, no creo Activa tu cámara bien De todas maneras digo que más adelante para que nos va a salir el borde Pero nada más allá lo ha sido así No sé por donde No sé por donde me ponías que yo Tú sigues y caminando Ay no me ves Ya estoy bien tenso A ver Ya está Ahí estás Padre Ahí está Vamos al vacío con la fila Ahí está Yo sé Ya desactivamos ambas válvulas Y vamos a seguir con esto Encuentra la forma de salir de las alcantarinas ¿Te acuerdas cómo recargar tu cámara? Con Y Con Y Pero no tanto no la ves No salta Vas por ahí No, Más metete por la puerta Cierre la, cierre la a ver acércate ahí Ahí voy, de atrás ¿De qué está estás hablando? Espérate, no trabajes todavía Guardando bien ¿La sangre? Creo que es por allá Vamos, vamos ¿No te puedes poner por abajo por la caledra si te pasea algo para ti? No, no te va a salir nada No, no me acuerdo cómo se recarga ¿Ya vas a recargar? Con Y Ah, entonces ahí Me la cabe bien Sí, sí, sí ¿Activa tu luz? Claro Sí Fue del otro lado por lo menos Va, sale, se puede Se va a sentir Por la puerta Ah, está abajo en la caledera Sí, por la puerta de la caledera Abre la puerta A ver qué onda Si mi mamá Cagón, eres un cagón Uff No lo hago No lo hago Tu cámara Tu cámara Mira, activando y desactivando Activando y desactivando No es por la derecha Ahí se ve bloqueado Aquí ya recargan a lo mejor Antes de que salgas Va, sale Así la llevas al cielo A ver Necesitamos pilas En los lockers No habrá nada por ahí Levanten Levanten Por ahí buscar cosas A ver si no hay pilas Mira ahí las puertas Ahí está y la otra A ver lo que te A ver por ahí Seguro es esa Pero pues a ver Checa las dos A ver que puede Checa la otra La cerramos Porque si no No grabo Si no, no va a ser de malas Espera, espera, espera A ver si no grabo A ver si no grabo Pues ya, no Y ya tenemos que ir Oro Por las cortas Tienes que buscar una escalera Si es por abajo Creo que aquí es Aquí algo ubica Tienes que buscar una escalera Espérate antes de que bajes Para la grámona Vamos a bajar Tienes que bajar Mierda Vete para ahí Ve por las cajas Te lleva el agua No No, si, me gusta las cajas ¿La puedes? Es por otro lado. Creo que es por abajo. ¿De dónde? Es el lado por abajo. No, estoy en otras cajas ahora. ¿Te levantas? Sí, lo estoy siguiendo. De verdad, sí. ¿Ese lugar todavía nos pasó? No, güey. Pero aquí nos va a salir el pichero. No, sí, sí. Y ahora qué pelo. No sé. ¿Se escucha? ¿Un cadenero? Sí. 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 Ahí está. Sí. ¿Se escucha? ¿No? Sí. 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 Un.. Sí. Sí. Ese. ¡Me carajo! ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí sí. No, güey. Necesito pilas, necesitamos pilas, ya no tenemos Ay si te va a rotear, ay me cagan Ahora lo tienes que perder Ah joder Te dejó todo Ah ya Lo bueno es que se cura solo No, me sería lamentable que te tuvieras que curar tú todavía Se ve como el brazo de onda ¿Con sus droguillas? Su plantita de marido Guardando No sé, me voy a probar Vamos a ir por allá, pero mira, ya había algo aquí Tu cuate Bien wey Nada más no gastes mucha pila, alcanzas la planta principal y el pabellón masculino Ahí estás padre Nada más hay que estar a las vidas por si no encontramos pilas o algo así Mira Ok, con X Si, pero para también mueve ese dedo ¿Qué? De tener que lo hacer Ah, poniendo un dedo Algo un poquito Mirar las manos Ah Creo que si ya lo habíamos visto No Tu cuate No, mierda Ya Dale ve Ya vete pues No, mierda Si me voy a caer me arroyaste No te vas, para acá atrás No te vas No gastes mucho, no gastes mucho Ahí está, ahí hay algo nuevo Ah, bueno No voy a dar la queche malo Nos está trollando la mano Creo que es por acá arriba ¿Cuál? A ver, por acá había alguien ¿Cuál vellón? ¿Quién sabe? ¿Cuál está cerrado? Bueno, va a haber algo Vete, 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 vete ¿Qué es esa puerta que está allí, güey? ¿Vas a tener que entrar, güey? Cierra esa de allá Y no se va a dejar Y ahí ponte el conejo Y jálala Ah, no, empuja la puerta Es que se empuja Bueno, hemos derrotado, por cierto, a los gemelos, ¿eh? ¿Qué más los puedo matar? Bueno, no, nos hemos olvidado Empuja más la puerta Y me acuerdo que le tienes que dar tres empujones Sí, no sé Sí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Tú decides para allá Gracias por ver 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 Sí, está bien Está amarrado, ¿no? Es como un boy amarrado Gracias por ver Ahí está un documento A ver, vete para allá, no sé si no hay la pilla para allá Mira, allá viene, ¿no? Mira, allá viene, ¿no? Está dentro, adentro No, no, no hay nada Mira, está abierta esa vía, pero es para allá arriba No, no sé si no es para allá No hay más de bueno, ¿eh? No hay más de bueno, ¿eh? No hay más de bueno No hay frente a la arca No hay más de bueno No hay más de bueno No hay más de bueno Cierra la puerta Cierra la puerta Y vete, espérate Espérate, espérate Espérate Empuja esa para allá Empuja la puerta No, 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 de allá para acá Vas, vas, vas rápido Cierrala No me voy a cerrar nadie Espérate, espérate Eso, por la izquierda Cierrala Anda, ahí, allá arriba Arriba hay uno, arriba, güey No, no mataron Nada, fincha, Beto No puedo subir Es que te parecieras luego luego Nos mataron, nos mataron A ver si yo la alivio No 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 Ah, es que tienes que ir para arriba yo creo. Puedes ir para arriba. Puedes ir para arriba. Puedes ir para arriba. Puedes ir para arriba. Ya venía detrás de ti. Creo que se cansa. Puedes ir para arriba. ¿No te cargarías? Uy, que latiridad. Ay, que cagón soy. No sé por qué no me latí esa puerta. ¿Está bien? ¡Bien! Ya pasamos esa, ya pasamos. ¡Bien, güey! ¡Ya está bien! ¡Ya valimos bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Aquí ya valió calabaza todo! ¿Ya partimos? ¡Ah! ¡No, I love it! ¡No, I love it! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Go on! ¡You ready for me? ¡I didn't know Harry! I didn't know Harry No, no no No, no No i ... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Hey, no one likes a quitter. What the fuck was it? Hey, no one likes a quitter. I don't know. Is that it? He had a distance. What are you going to do? Oh, no. Oh, no. Oh, no. No, no. No. Oh, no. O sea, que hay que dejarlo, no? Para... Pues para que no se quede el número bueno. Nada más déjalo guardo. Ah, es que estamos en... Sí. Bueno, pues esto ha sido todo. Por aquí ya la iremos dejando, porque si no... Ah, medio creo que hay que abrir esta, pero... Cuando venga se chiquen por arriba. Por lo menos... Llega rápido a la ascensión. Ya, certa. Ahí pelota, checamos como va. Ah... Es...